Hola Fati, solo te quiero decir que te quiero mucho y ya sabes que te conozco desde hace bastante, bastante tiempo. Pues te quiero mucho, sos una de mis mejores amigas, te tengo bastante aprecio y gracias por invitarme. Espero que tengas unos muy felices 15 años, que seas creciendo y que seas mejor como persona. Fátima, feliz cumpleaños y te cumplas mucho más y gracias por ser mi amiga. Tú siempre has sido una buena amiga en la escuela, siempre has escuchado a todas y te quiero. Feliz cumpleaños Fátima, te agradezco por ser mi amiga y quiero que sigamos así durante muchos años más. Te estimo y te agradezco por tu amistad. Bueno, me siento muy feliz realmente porque estoy aquí celebrando sus 15 años con mi nieta, a quien quiero mucho y le deseo para toda su vida bendiciones. Que Dios me la guarde y que realmente lo que más deseo en su futuro es que sea una chica profesional. La quiero mucho y me siento muy feliz de poder estar aquí con ella. Yo sé que ella está muy feliz también, ya que estamos aquí familiares, amigos de la niña, ¿verdad? Y así es que me siento muy bien y bueno, alegre, muy alegre. Gracias. Hola, feliz cumpleaños Fátima. Yo me acuerdo que yo te conocí cuando tenías como 4 añitos y era bien chiquita, pero quiero decirte que estás muy linda y que te amamos mucho. Feliz cumpleaños Fátima, espero que la pases súper y acuérdate que siempre tenés a la familia y que vamos a estar siempre con vos. Feliz cumpleaños Fátima. Feliz cumpleaños Fátima, espero que Dios te bendiga y que te deseamos todo lo mejor de parte de nosotros. Sabes que puedes contar con nosotros y esperamos que Dios te bendiga de aquí y para toda la vida. Te amamos Fátima. Te amamos. Hola, mi nombre es Fabián, soy el tío de Fátima y pues aquí estamos en la fiesta, celebrándole sus 15 años. Como pueden ver, pues se está llevando a todo Arben y estoy feliz por ella porque ya ha llegado a una etapa bien importante de su vida. Y bueno, pues orgulloso de ella porque es una gran persona, una chica bien inteligente y pues que más, pues nada más que estar muy orgulloso de ella. Pues con mucho orgullo Fátima, pues te deseo muy feliz de 15 años y pues adelante con todos tus sueños, tus metas y pues que más. Un abrazo enorme Fátima, te quiero, te amo un montón. Hola Fátima, te saluda tu tío Mauricio. Pues quiero decirte que pues estoy muy feliz de que hayas cumplido los 15 años. Estos 15 años pues tienen una gran responsabilidad, entonces espero como tu tío que toda la educación que hayas aprendido de mi parte, de parte de mis padres, cuando estuviste con nosotros y con tu mamá también, pues la apliques en la vida ya que te va a servir bastante. Sabes que tenés el apoyo de nosotros, especialmente el mío. Y bueno, que más que felicitarte y que Dios te bendiga todo el tiempo y te acompaña siempre. Gracias. Hola mi amor, aquí estamos en tus 15 años, ya sos una toda una señorita. Yo le quiero dar muchas gracias a Dios porque estás cumpliendo 15 años, mira aquí está Gaby y estamos celebrando. Nos da mucha alegría, te queremos desear muchas bendiciones, que esto sea el principio de todas las buenas cosas que te vienen. Y quiero que en el fondo de la vida siempre seas una buena niña como lo has sido siempre. La Gaby te quiere decir algo, vamos a ver qué le vas a decir a la Pati. Somos una gran prima, de hecho una de las mejores. Siempre has sido como una compañera para mí, siempre has sabido apoyarme cuando más te he necesitado. Que Dios te bendiga y feliz cumpleaños. Te amamos mi amor, te amamos y te queremos, que Dios te bendiga. Bueno Fátima, queremos desearte muchas felicidades, que Dios bendiga grandemente tu vida, que sea Él quien guíe tus pasos, que este sea solo la primera etapa de muchas bendiciones que Dios te permita alcanzar. Felices 15 años de parte de la familia Urrutia Serrano, un fuerte abrazo, te queremos mucho hija, bendiciones para ti. Bueno Fátima, yo te quiero desear felices 15 años, ya sos toda una mujercita y espero que la vida te premie con muchas bendiciones con tu familia. Y recordar que siempre nuestra familia también es tuya. Hola Fátima, bueno pues estoy contenta de que llegues a esta hermosa etapa de tu vida. Me alegra mucho de que estés contenta de disfrutar con nosotras. Sabes que te quiero mucho, te conozco desde pequeña. Y sí que eres un angelito y una princesa que siempre vas a ser una hermosa princesa, una linda y un angelito hermoso. Así que cuídate mucho y te quiero mucho, nunca olvides eso. Bueno Fátima, solo te quiero decir que eres la mejor amiga, te quiero mucho y a tu lado la estamos pasando súper bien. Felicidades en tu día y gracias por tu amistad. Solo quería decirte que sos una gran amiga y que conocerte fue una bendición. Que me hayas invitado a tus 15 fue wow, porque nunca querí que hubieras una amiga de vos. Sos una persona súper especial y me quedes súper bien. No, no sé qué hora yo si no te hubiera conocido. Tu forma de ser, todos me caguen de vos. Bueno Fátima, desearte un feliz cumpleaños. Pareciera que fue ayer cuando te estuvimos cuidando. Era solo una muñequita. Y ahora estamos celebrando tus 15 años. Luchar por tus ideales. Tienes una familia que te apoya. Te queremos mucho, así que seguí adelante. Bueno, un saludo para Fátima, este día muy especial. Deseo con todo mi corazón que Dios te bendiga. Que esta nueva etapa de tu vida sea de la mano de Dios. Y deseo muchas bendiciones para ti y tu familia. Felicidades Fátima. Deseamos de todo corazón que cumplas muchos años más. Tienes el mundo a tus pies y tú puedes lograr todo lo que tú te proponas de la vida. Con la ayuda de Dios te bendecimos. Bendecimos a tus padres por el logro de tenerte, de verte crecer. Y sigue adelante. Tienes nuestro apoyo. También esperamos que Dios nunca se aparte de ti. Que te bendiga y te guarde todos los días de tu vida. Ya que comienzas una nueva etapa. Una etapa la más hermosa de la vida. Gózala, disfrútala. Y nunca te apartes de Dios. Que Dios te bendiga. Felicidades. Hola mi amor. Esta fiesta es para ti. Espero que la disfrutes. Que seas muy feliz. Y que Dios te bendiga toda tu vida. Y coseches muchos frutos. Te amamos. Y espero que lo disfrutes. Pues hija linda, te queremos mucho. Dios te bendiga. Esta fiesta es para ti. Estamos aquí porque te queremos. Esta gente que está aquí te ha venido a acompañar. Y te deseo lo mejor. Y de aquí para allá dale con todo y con ganas. Y pues la vida es bastante complicada. Pero siempre un pie para adelante, nunca para atrás. Te queremos mucho y Dios te bendiga.